coge, dale que esta lloviendo y esto y ahí esta el titi pegado otra vez estoy diciendo que no me da chance compadre, no me da chance es mitad y mitad porque la barra empija no, mitad y mitad porque el 3 tiene que picarlo porque yo no cuidado, mira el ojo medio mi ojo medio dale niño titi donde tu vas mira que ojo pegado ay mi madre dale titi para arriba con eso que buena esta titi sigue tranquilo que clase macarelón dale titi venga para arriba mira el otro esto no para comercial aquí no, comercial casi ya no me dejan poner la misma cosa córrele quítala a ver dale quítala a ver a ver si ahora que el titi me dio chance no me dio chance ya no me dio chance ya la cogiste o que nada te espera entonces con suerte yo también tengo que pescarla titi reparte la merienda vale ya titi ya cogiste las tuyas las 15 vete para adentro ya mira el otro mira el otro titi tú estás pegado yo también y esto que cosa es mira lo que me vino a caer a mi aquí caer voy titi espérate mira el tigre mira el tigre ese se que no está comiendo todos los líderes dale titi espérate 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 muchacho oye suave que te vas a enganchar dale titi vamos a ver si nos pegamos los ojos otra vez a ver si vengo pegado aquí ahora vamos titi los ojos pegados ahora vamos yo con yo con cuchara y tú con y tú con sardina dale un lady fish mira aquel ya se pegó mira para aquello titi no no el titi no me da chance a pescar ese es el tiburón titi no lo que trae es trozo de mangarela ahí ven por abajo ven por abajo el titi ven por abajo el titi ahí 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 ya ni se lo que tienen han cruzado ustedes ahí que es eso chui que clase cruzadera papa no no es por abajo al revés ay no titi que es eso que trae ahí ay mi madre ya se cruzaron todo ya no se ni voy yo creo que él estaba por abajo el tío es al revés ven por abajo ahí se va la vara se va la vara se va la vara un yacho ahora sí pero no la pusiste para qué pasó no 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 espera mira espera espera no vale ninguno los dos no vale no vale no vale no vale que te metes el nail o de él para adentro ahí ahí dale mira cómo está está duro titi dame la vara mía por abajo por abajo por arriba ok dale dale apúrense apúrense dale que se pierde todo aquí vamos vamos titi dale dale tuya tuya dale 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 que es eso titi que clase mangarela papa no 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 es tan grande lo que creo que viene es fachá bien bueno mira para allá papa dale titi la tira donde está titi hoy si has pescado papi ya estás aburrido quieres irte para la casa no viene de lado no te lo dije por eso habla tanto espera titi suave 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 que tengo que subírtela espérate espérate suave que tengo que subírtela mírala ahí mira fachá eres un ladrón de mangarela claro es que viene por los dos lados está tirando con alambre miren este que estaba mira este fue lo que me dio Harold de aventura fitch miren mira para allá mira mi mano mira la mano roja miren dios mio ya para la casa entonces ve a dormir un rato eh no no hasta que venga la pisa no mira le quité carne le quité carne eso de que le quité carne no me gusta mucho la carne para mí vamos bueno muchachos bienvenido a pesquicasa tuve que cerrar la cámara porque estaba una tormenta que empezó a aguinar y no quiero que se me mojen los equipos el titi no me ha dado chance a nada señores no me ha dado tiempo ni a pescar es tiri saca tiri saca tiri saca me tienen loco estamos aquí en maratón pescando la macarela spanish macarela pintá pintadilla eh Sierra Carité no se cuantos nombres le dicen por ahí vamos a comer el limpo mira que el esta pegado otra vez papá oye no ves que esta rápido nos vamos a tener que ir ya me voy a quitar el el alzuelo tiri más rápido más rápido más rápido hace alzuelito tiri cuando dicen a coger ahí para donde van a ir para allá vamos tú y yo para acá no porque vamos a tener que cogerle tijurones cuéntate aguanta tú ahí mira que el pegado también tú también Daniel espere espere te estaba sacado usted te fue mira y aguanta que esto se está saliendo aquí para la macarala titi pero titi no me das chance compadre yo soy asistente aquí ya no pesco más cojo la bala en la mano de un pescado compadre que es eso no se coño titi dale no de los jalones esos que lo vas a perder por eso estás perdiéndola dale 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 pacheco vienes bueno ayúdanos yo no ayudo a nadie hoy vamos vamos ya bastante que te lo estoy jalando para arriba a ver sale para acá ya esa viene esa viene cuidado todavía no está cansado ahí viene mira para allá titi claro que tiene que cansarte mira para allá clase macarala mijo es un palo de tu papá ni una chiquita habíamos cogido hoy ni una chiquita hemos cogido no y cuando cogemos el limiter hay que cogerle el tiburón es el tiburón tranquilo compadre pero él lo está tratando de comer no importa pero si estamos pescando de esta forma si no estamos pescando ahí ya lo arreglamos bueno él no está dejando tranquilo está bien se ha comido alguna bueno imagínate algo tiene que cobrar por estar nosotros aquí ya estamos llenando todo bueno muchachones casi no he tenido tiempo de explicar nada la presentación mal hecha ahí como pude ahí pero bueno miren así está pescando el tiburón esto es alambre esto lo venden en aventura ficha si pueden pasar por ahí preguntar lo ven es un anzuelo a la boca con otro un alambre hasta aquí con un tres paticas como lo ven ahí ha funcionado pero realmente hoy todo ha funcionado ha estado comiendo como loco hoy no ha habido nada que hacer ha funcionado con esto ha funcionado con rapala con cuchara con un anzuelo pata larga como lo he enseñado en otros videos lo que tú tires funciona mira que es pegado ya diles algo espera que están viendo ahí lo que nos faltan son menos de 20 o sea por lo menos como 17 mira para allá mira como está que ya estamos stackeados nos ha dado tiempo en medio hora y pico llevamos aquí hora y pico y ya estamos casi llenos y esa cojinúa está ahora compadre yo firmando ay dios mio que vergüenza miren para acá esta la acaba de coger el titio ahora para las tubas todas ya nos faltan como 17 o algo así vamos a ver si las cogemos vamos titio pesca ahí vamos a ver si sale a ver si le quiere salir al titio ahora déjame engobar un poquito un paquete de sardinas como este trajimos que las empacamos al vacío y eso es lo que hemos gastado y esto lo acabamos de abrir prácticamente ahora nosotros tenemos chon tirado pero aparte de eso a cada ratico vamos haciendo esto el que tiene chance sobre todo yo que estoy aquí ayudante hoy no puedo venir a pescar miren para acá engobo un poquito y dale eh no la Daria está pescando con cuánto está pescando Daria esta es el numero 3 titi me dejaste pescar titi cojela titi cojela пока espera 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 no no la hermana tú levanta tú levántala cojela cojela dale jajaja cuidado Cuidado, cuidado, que te vas a meter eso en la cara. Ven, te voy a tirar esto. Coge la tuya, Titi, coge la tuya. Mucha hierbita mierdera esa. Titi, otra vez, pero tú no hagas chance, people. No, me la paso, lo que atrasa a ti. ¡No! Entra ahí, con suerte. ¡Ya! Esos pocos que toco fondo, caballero. Porque se dejo y toco fondo, miren eso. Sí, sí es una bestia, papá. Cogemos eso tambien. Señores, nos faltaron 3 macareras para el límite. Tratamos de trolear, pero está lleno esto de huevos, está lleno el mata, no pudimos trolear. Así que nada. Nos vamos a ir con tres de menos, cogimos 72 macareras, exactamente, ¿no? 72 magarelas Aquí están todas en el piso Ahora vamos a empezar A meterle en hielo Que nos vamos a pescar Un poquito de cubera Entonces Titi ¿Eso qué es eso? ¿Esa la cogiste tú? Tú ni sabes compadre Cogiste una pila Tú no sabes ni cuál cogiste tú Sí, yo cogía esta Y yo me di Bueno muchachos No pude firmar mucho Fue una locura Una cosa atrás de la otra Quería explicarle Un poco más de cosas La verdad que no pude Fue una locura Piqui, 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 piqui Y ya se acabó la pesca Esto fue rapidísimo ¿Qué hora es? Les puedo decir ¿Cuánto cogimos? Ya estamos listos Para irnos para la casa Es de mentira No vamos para la casa Vamos a pescar un poco de cubera Pero bueno Con ustedes me despido Los quiero mucho Y los veo En otro video ¡Suscríbete!